El Barney, el Mosco y el Cholo, para el Canelo que hoy nos ha conocido. Bueno pues jóvenes, continuamos. Tenemos saludos, dice buenas noches, centro Peralaconga, organización Suaves 10K, de parte de, como dice, del SOFO, su esposa Angélica, sus gemelos, Ecos Congueros. Vamos a bailar jóvenes, y ahora viene un clásico, un clásico que llega del Ecuador y en aquellos años, vamos a mandar una felicitación para El Clavito, ahí en la parte del medio de la pista, partiendo el pastel, las cámaras y toda la acción. Queremos hablar al zurdo, para El Zurdo, El Keiko, El Lando, El Bellos y toda la perrada de Tecola. Vámonos con ese clásico, dice para Luqui, su amor, amor chica, cumbiamera, para la chica cumbiamera y su amor Luqui. La banda sin nombre, El Malhecho, El Lando, El Niñote, El Zorra, El Blaco, El Negro, para Chendo, Bicha, hoy presente La Onda Inseparable. Ya chingada, vamos a tocar, saludos y saludos, saludos. Vamos a bailar sabroso, ese tema que nos dice para recordar una de las grandes orquestas del Ecuador. El tema nos dice, la grabación se titula, Enamorado. Vamos a bailar sabroso con ese tema para Adriana y Keito. Voy a dedicar ese tema para Adriana, la señora empresaria, la dueña de La Fleximanía, que nos está sintonizando. Vamos a bailar, nos dice. Enamorado. ¿Qué qué? Sabroso. Mira cómo dice. Para toda la gente linda. Vamos a recordar la música del Ecuador. El tema nos dice, Dolmerdardo. Y dice que sí. Enamorado. Llega Dolmerdardo y sus playas desde el Ecuador. Vamos a bailar. Ajá. Enamorado está. Y dice que sí. Dice. Suenan las trompetas. Para toda la gente linda. Allá. Sabroso. Irra. Y somordicel. Tres luces. Llegó a mi compadre el sonido maloso. Sonido albatros. Ingobernables. Sabor de orquesta. Ajá. El lobo. El percho. Chamaco CNC. Llegan a las hermanitas Cortés. Yocelyn y Karina. Lix. Pedro Pérez. Llanco. Llanco. ¿Qué? De decir muy bien las cosas. Chino. Chiquis. Y Yare. Llegan mis aijados. La MDE. Allá. Me estoy enamorando. ¿Qué? El Lando. Y Somor Lone. Chicas de Crisar y La Perrada. Sí, contigo lo mismo. Sabroso. Todos los carvajales. El Filizomor Monse. El Pequeño Braya. Dice. Chulo el tromón. Dice. Para Yaigo. Y Somor la Chaparrita. Para el Chocorrol. Chava y Jorge. Gaby. Barrio Sonido no se ve. Vámonos. Y nos vamos a Georgia. El Chaparro. Y Somor la Nena. El Pequeño Ozzy. El Pansón. Somor Jari. La Pequeña Adri. Adán. ¡Abrós! Perros de Guerra. Club Duxere. La Bonais. Somor el Joker. Suena ese tromón. Sabroso. Tamores. Y dice que sí. Desde el Ecuador. Dolberdado y sus players. Bix Petroperia. Dice. Chamacos indiales. Toda la banda de la zona sur. Bartolo. Nore. Degue. Allá. Dice. Llegan los carvajales. El chino. Y sus chicas de nadie. ¿Cómo dice? El cuino y su esposa Sochi. El Pequeño Igri. Llegó a la banda sabrosa. Puro Pito Loco. Santo Tomasito. Bix Petroperia. Allá. ¿Cómo dice? Sin excusas ni pretextos. Viviendo con la conga los mejores momentos. Robby. Lupita. Tiburón. El Buda. Norma. La Coacha. Rossi. Pegas. Jessy. Negros y alcesecas. ¿Cómo dice? Ya llegó mi niño Marín de la Flexi María. Allá. Cinco morros. David Rossi. Dice. Sí. Amores. Y dice que sí. Abrazos. Llegó Mar. Sobrinos Salcedos. El señor Damián. El vigo. Nari. Amoros. Cheneque. Jerry. Dubas. Y Guillas. Allá. Para José Luis Arroyo. Ajá. Ahí está la fresa de tragos. Sabroso. Dice. El Llovas. Y se hemos prohibido la zona sur. Vámonos. Ahí es el famoso Pedding. Romero Vargas. Vamos a bailar sabroso. Dolberlado y sus playas. El Chocorrol. Chavo 82. El Corquito. Y Gaby. Varios sonidos de la TV. Vámonos. No estabas engañada. ¿Cómo dice? Ven que te quiero mirar. Y te quiero pensar. Votes, rabigoses. Sure. Nena. Fiebre. Y el tiempo lo dirá. No estabas engañada. Amoros. Salud para Calacos, El Salvador. Caleñas. Mugrosos de Chapultepec. Solecitos Jorge. Temo y Cheque. Mariente y Marvy. Vaya. Dice. Sabrazo. Chamaco Luqui. Aquelitos Locos. Chavo 82. Vámonos. Allá. Dragones Yes. Eco Comperos. El Cholo, el Canel y sus dos Lupitas. El Mosco. El Costal. El Barri. Barrio de Santa Catarina. Y el Picho Monstro. Dice. Bailando se ve. Y a mí en salas. La chata. El Lulas. Chamaco Luqui. Vámonos. Vámonos. Eso que me está pasando. ¿Qué cosas? No es normal ni cualquier cosa. Smoker. Y la pequeña Janelsi. ¿Será que me estoy enamorando? Generales del Imperio. ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para sin preguntarte si contigo lo mismo está pasando. ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para sin preguntarte si contigo lo mismo está pasando. La cumpe. La cumpe. La cumpe. La cumpe. Toda la banda de Coconguera de Santo Tomasito Carvajal será el kilo para Monse, para Brian, para Charlie y Yasmín, para Lupita. La cumpe.